El chino para mí fue muy importante, yo crecí con ello, yo lo llevo unas años, hoy lo trato de transmitir con mis hijos como me lo inculcaron ahora mis compañeros ya dentro de una organización y pues dentro de ello pues yo me siento acudicado, yo me siento agradecido, yo doy el pertenecer a esa comparsa. El eslogan por ahí de comparsa la reforma dice que es la grande, y si, acaban de resaltar que el innovar, el resaltar el nombre, pues es algo mucho de que hablar por parte de este lado. El país venía de una revolución, de unas guerras quisteras, en la década de los 40 era muy complicado poder adquirir cierto tipo de materiales, es por eso que los chinelos para entonces eran de alguna manera modestos. El traje pues si era de ciertas telas, no precisamente el terciopelo, aparte de ello pues se utilizaban espejillos, muñequitas, otro tipo de aplicaciones para poder realizar el traje de chinelo. Con el tiempo y pues obviamente con la creatividad de la gente de cada localidad es como esto se va transformando. En el caso de Ozumba, me atrevo a decir que tiene excelentes artesanos con una creatividad enorme que pues al día de hoy se ve reflejada en cada uno de los trajes y de los atuendos que se muestran. Cabe destacar aquí que como mencionaba, en 1948 ya hay presencia de estas cuadrillas que se manifiestan, ¿no? Desde el municipio de Tepoztlán, desde poblaciones como Cocoyo, Casasano, que se hacían presentes, además de que venían a comercializar sus productos, pues se hacen presentes en nuestras festividades. Pero no es hasta el año de 1951, como le menciona mi papá, que precisamente el señor Armidolfo Galicia Maximiliano, aunado a otro grupo de personas, el más allegado el señor Agustín Valencia Lozada, pues deciden nombrar a la comparsa la reforma o establecerla como ya una organización fija dentro de nuestro municipio para las festividades. Tiene mucha importancia e influencia lo que fue el transatlántico en nuestro municipio, como sabemos, iniciando por el tianguis, es parte fundamental, ¿no? Posteriormente de ahí es como se desplazan también chinelos del estado de Morelos, principalmente del municipio de Tepoztlán, chinelos y artesanos que venían a comercializar. Y es aquí donde entra una persona que fundó esta organización, el señor Armidolfo Galicia Maximiliano, quien en el año aproximado de 1948, tiene relación con estas personas, con estos artesanos y con estas organizaciones que ya estaban establecidas en estos municipios y los hace llegar aquí al pueblo. Nosotros tomamos como referencia el año de 1948, debido a que, bueno, en el andar de esta tradición nos topamos con diversas personas, por mencionar a dos, el señor Juan González, él es artesano de máscaras. Su padre, bueno, ahora ya es la tercera generación, su padre fue de esos chinelos que llegaron al municipio de Ozumba, en primera comercializando las máscaras y otra trayendo a los chinelos del municipio de Tepoztlán. Otra persona que también influyó mucho en esta investigación es el señor Pablo Ríos, a quien, pues, a través de este video que sabemos que lo va a ver, le enviamos un cordial saludo, que nos hace mención que la primer banda que viene a tocar al municipio de Ozumba, acompañando a ese grupo de chinelos que iniciaron este movimiento en Ozumba, fue la llamada banda de Tepoztlán, banda del municipio de Tepoztlán. Para entonces, uno de los principales músicos que tenía esa, pues, esa banda era el señor Agustín Ríos, le apodaban El Grillo, trompetista afamado a la fecha en Tepoztlán, Morelos, hoy en día, pues, el señor ya no se encuentra convidado, pero, pues, entonces era toda una agrupación, ¿no? Y era lo que llamaban ellos a esa banda de Tepoztlán. De ahí hemos recabado, nos hemos dado a la tarea de seguir buscando e indagando. Entre ellos, pues, obviamente venían chinelos del barrio de Santa Cruz, en Tepoztlán, que fueron los que dieron, de alguna manera, esa línea de terciopelo y de un estilo al municipio de Ozumba. Pues, sí, ya habían chinelos en la localidad, pero, obviamente, pues, no estaban adaptados al estilo que tenían Morelos. Con las visitas que tenían los lugareños de Tepoztlán, de Tepoztlán, de Casasano, de Copoyoc, ellos dicen y hacen mención que vienen a reformar el brinco que ya había en Ozumba. Es por eso que los encabezados de esta organización deciden llamarla la reforma, por ese hecho de lo... bueno, por ese dicho que tenían los morelenses de decir que venían a reformar el brinco de chinelo a nuestro municipio. Se tomó en cuenta como una forma de poder venerar a nuestra imagen la purísima Concepción, patrona de nuestro municipio. Es una manera de rendirle un tributo a ella y, pues, considero que en su momento lo vieron como una manera bonita de poderle brindar un obsequio a ella en sus festividades. Principalmente los versos que es una tradición que... Ningún municipio a nuestro alrededor lo tiene, que con farsa la reforma lo toma en el año de 1955, haciendo un agradecimiento a través de ese verso a las personas que colaboran. Eso es uno de los aspectos que hace diferente a esta organización. Otra de ellas que en 1995 comienza, como pueden ver ahorita, bueno, tratamos de uniformarnos con estas camisas, ya que en 1995, te repito, comienza una serie de logotipos y estos logotipos se crearon con la finalidad de ser estampados en playeras que se regalaban a la gente y se sigue regalando a la gente que colabora con nosotros económicamente. Otro de los aspectos que hace diferente a esta organización es que, pues, me atrevo a decir que siempre estamos un paso adelante, que estamos innovando. Una de las bandas que participó con nosotros por mucho tiempo fue la banda oriental, que, pues, de alguna manera en esta organización se forjó y que se adentró en el gusto de la gente. No solo eso, también siempre hemos estado buscando en conjunto tener las mejores bandas en esta organización. Este hecho, esta tradición, y de igual manera, te vuelvo a repetir, quiero, tal vez soy muy repetitivo, pero indagando también en la historia, es una tradición que se tenía en Tepoztlán-Morelos. Ellos en la actualidad lo perdieron, desconocemos los motivos actualmente, está próximo a celebrarse su carnaval, pero esta tradición ya no la tienen. En Osumba sí hay comparsas que realizan estos versos, pero sí puedo resaltar que, a diferencia de otras organizaciones, la reforma siempre se ha manejado en una línea de respeto. Que estos versos hablen acerca de su trabajo, de alguna vivencia, tal vez chusca, pero sin faltar al respeto, sino con un tono blanco y sin sacar a relucir cosas personales. Si esta organización no hubiera dado esa continuidad, no tendrían el mismo significado, sin restar importancia al trabajo que realizan otros municipios, nos ha tocado verlo. Hay lugares que visitamos donde es simplemente el hacerlo, que lo vimos en tal lado y se ve bonito, por eso los invitamos. No hay nada que respalde el porqué de esos chinelos, pero simplemente llegas y lo haces. Sin embargo, en Osumba es el portar esa historia, el traer, bueno me atrevo a generalizarlo, en este caso con mis compañeros, el portar y traer encima la responsabilidad y la historia de esta comparsa, es lo que hace diferente el poder brincar, el poder organizar y el poder estar presente en esa festividad. Pues con parcer la reforma, pues en primera, como mencionas en pandemia, nos consideramos una organización socialmente responsable porque decidimos abstenernos de realizar el brinco con la finalidad de que no continuara la propagación. referente a lo de la placa, así es, es una organización que no está esperanzada que le den siempre, que si hay la oportunidad de poder brindar un apoyo, en este caso, en esa ocasión se dio, que se donara ese predio que se denomina La Pica, y que fue, bueno, en su momento, si bien lo menciono, fueron canchas de frontón y que posteriormente, pues ya se sumó a lo que hoy conocemos como la presidencia municipal, con la finalidad de que, pues obviamente tuvieran un espacio apto para la relación administrativa del ayuntamiento. En Osuba hay grandes exponentes, exponentes que han ganado concursos en Morelos, y no solamente en el ambiente o en el aspecto artesanal, me refiero a la Shakira, sino también en bandas, bandas que han surgido en el municipio, bandas propias del municipio, que son excelentes exponentes musicales, que perfectamente pueden estar frente a una banda de Morelos de una talla internacional y que no les piden nada, o sea, en ese aspecto también Osuba tiene con qué responder en el aspecto de arte, cultura, pues sabemos, estamos en un municipio lleno de historia, lleno de, con unas propiedades históricas increíbles, no vamos lejos, nada más nuestra parroquia, todo lo que encierra, y pues que a esto se aunan historias como la de nuestra organización, y pues la pasión que te vuelvo a repetir, ¿no?, que sentirnos en el momento de brincar. En lo personal, expresar y hablar de esta organización es lo que me genera esa pasión. Somos herederos de una tradición, en lo particular pues yo lo tomo como que si nacimos dentro de una cuna de chinelo, ya que pues mi padre por toda su vida, ¿no?, siendo chinelo y ahora organizador de esta importante organización de que es la comparsa de chinelo de la reforma, pues nos llena de que no quiero nada más a mí, sino que pues también a mis hermanos, a mi amigo Alberto, que pues también viene de una herencia dentro de la misma organización. Este orgullo, ser representante de esta comparsa, ya que es lo mejor comparsa, pero esto es un audiente, y a la vez pues aquí lo apoyo de ellos, es necesario para que esto siga adelante. De mi parte es un orgullo, es parte de lo mejor de mi vida, disfrutar con ellos esta tradición, esa emoción, ese sentimiento que es el chinelo. El brinco de chinelo, más que una tradición, es arte, cultura y pasión, y yo creo que con esa pasión es con lo que vivimos nosotros. Cada domingo, cada vez que salimos a un brinco, cada vez que tenemos la oportunidad de disfrutar algo relacionado al chinelo, pues es una pasión enorme la que vivimos. Pues indudablemente, sin el apoyo de la gente de esta organización, no sería nada. Nosotros solamente somos ese medio que se presta para organizar, para realizar la festividad, para poder dar gracias a nuestra imagen, ¿no? Y pues realmente, pues te repito, somos el medio, y la parte importante es toda esa gente que está detrás de nosotros, que nos respalda año con año, y que pues nos alienta también a seguir haciendo crecer a esta organización. Que, como te reitero, a través de historia palpable, que no es algo que nosotros estemos inventando, nos atrevemos a decir que somos la comparsa más antigua del Estado de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!